Siempre quise ir a dejar el día, dejar un día a esta ciudad, cruzar el mar en tu compañía. Pero ya hace tiempo que me has dejado, probablemente me habrás olvidado, no sé qué aventuras correré sin ti. Y ahora no estoy aquí sentado, nunca nada he preguntado, ya me he llegado a dejar el día, no sé qué aventuras correré sin ti. Y ahora no estoy aquí sentado, nunca nada he preguntado, aquí en la barrera, el fin de miraba, la última rura, que vino a jugar, y así no regresar. Quizás el martín y el choque con la pena, ¿por qué no volviste a ganar? Creí que podría olvidarte sin más, que habrá dos llaves. Y ahora es el estudio, ¿dónde estoy parado? Me vine de sol, fumando un cigarro, quizás el martín y el choque con la vida. Y desde la curva, ¿dónde estoy parado? El amanecer me sorprenderá, dormido borracho en el cadilán, con todas las palmeras de solitario. Y desde la gente que aún es desformal, y yo que borracho en el cadilán, bajo las palmeras de solitario. Y desde la gente que aún es desformal, borracho borracho en el cadilán, con todas las palmeras de solitario. Y yo aquí borracho en el cadilán, y yo aquí borracho en el cadilán, y yo aquí borracho en el cadilán, con todas las palmeras de solitario. Y yo aquí borracho en el cadilán, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!